Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente es un artículo publicado el 14 de agosto de 2023 en el sitio web Soil of Truth Publishing bajo la categoría Vida Cristiana y se titula Los dones del Espíritu Santo, la manifestación del amor divino en la vida cristiana. Comencemos. En el corazón de la fe católica se encuentran los dones del Espíritu Santo, una manifestación sublime del amor y la gracia de Dios hacia sus hijos. Estos dones mencionados y celebrados en las sagradas escrituras guían a los creyentes en su camino espiritual y les capacitan para vivir una vida plena y en sintonía con la voluntad divina. La sabiduría. La sabiduría del Espíritu Santo no es meramente conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda y discernimiento. Esta virtud nos permite ver las situaciones desde la perspectiva de Dios y tomar decisiones que reflejen su plan divino. Como se dice en el libro de Santiago 3.17, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura y además pacífica, amable, llena de comprensión y de buenos frutos, imparcial y sincera. 2. Entendimiento. El don del entendimiento nos ayuda a captar el significado profundo de la fe y a comprender mejor las verdades divinas. Este don nos permite percibir las conexiones espirituales entre las escrituras y la vida diaria. San Pablo nos recuerda en la primera carta de Corintios 2.10, pues Dios nos las reveló por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. 3. Consejo. También conocido como el don del consejo, esta gracia nos permite recibir la guía del Espíritu Santo para nuestra toma de decisiones. Nos ayuda a discernir entre el bien y el mal y a elegir el camino correcto en momentos de dudas. Isaías 11.2-3 nos habla de este don. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de entendimiento, Espíritu de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor del Señor. Y le inspirará gozo en el temor del Señor. 4. Fortaleza. La fortaleza del Espíritu Santo nos brinda valentía y perseverancia en medio de las pruebas y desafíos. Nos fortalece en nuestra fe y nos ayuda a resistir las tentaciones. En Efesios 6.10 leemos, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Quinto, ciencia. El don de la ciencia nos permite comprender las realidades naturales y sobrenaturales en relación con Dios. Nos capacita para discernir la verdad y la autenticidad en nuestra búsqueda de la fe. En Colosenses 2.2.3, San Pablo escribe, para sus corazones sean alentados y estrechamente unidos en el amor y para que tengan la plena riqueza de una inteligencia en pleno conocimiento del misterio de Dios. Es decir, de Cristo. Sexto, piedad. El don de la piedad nos acerca a Dios con un corazón reverente y devoto. Nos inspira a adorar y a servir a Dios con amor sincero y nos mueve a tratar a los demás con compasión y respeto. En la primera de Timoteo 4 de 7 al 8 se nos insta. Por lo demás, el ejercicio corporal es de poca utilidad. En cambio, la piedad es útil para todo, ya que lleva consigo la promesa de la vida presente y futura. Séptimo, temor de Dios. Este don nos ayuda a mantener un respeto de reverente y un temor amoroso hacia Dios, reconociendo su majestad y poder divino. En Proverbios 1.7 nos recuerda, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Estos dones son mencionados nuevamente en el libro de los hechos de los apóstoles durante el relato de Pentecostés. Después de la resurrección de Jesús, sus seguidores estaban reunidos en un lugar cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego, otorgándoles una renovada fortaleza y empoderamiento para proclamar el mensaje de salvación. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2.4. Este acontecimiento marcó el inicio de la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los creyentes. Los apóstoles y discípulos se llenaron de valor y sabiduría para difundir el evangelio en todo el mundo conocido. En la vida de un creyente católico, los dones del Espíritu Santo desempeñan un papel fundamental. Estos dones nos capacitan para vivir en consonancia con la voluntad de Dios, guiados por su sabiduría y fortalecidos por su amor. A medida que cultivamos estos dones en nuestras vidas, nos convertimos en instrumento del Espíritu Santo para transformar nuestro entorno y compartir el mensaje de salvación. Los dones del Espíritu Santo son regalos divinos que iluminan, guían y fortalecen a los creyentes en nuestro camino de fe. A través de la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, los fieles somos capacitados para vivir una vida virtuosa y servir a Dios y al prójimo con amor y devoción. Que podamos abrir nuestros corazones para recibir estos dones y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros de manera poderosa y transformadora. Bien, si te gustó esta reflexión, te invito a apoyar mi ministerio siguiéndome en redes sociales, compartiendo y comentando mis videos, dándoles like y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, para que YouTube los recomiende a otras personas. También les invito a visitar mi página web, Soy de Rob Truth Publishing, que está pasando por aquí, donde pueden suscribirse para recibir en sus e-mails los artículos que escribo. Además, como regalo por suscribirse, les enviaré el e-book Creciendo en la Fe, hábitos diarios para católicos con todas las acciones que debemos seguir día a día para mantenernos firmes en nuestra hermosa fe católica. Soy Priscila Locke de Soiler of Truth Publishing. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo inunde vuestros hogares. Amén. Amén.